¡Drop it! Hola, soy el Capitán América. Antes de ver el siguiente video, por favor te invito a que te suscribas al canal. Bueno chicos, hoy día nos toca hacer crear tu página web. Pero bueno, este fue el día martes, pero como el día martes yo estoy un poco delicado de salud. Lo vamos a recuperar hoy día y ya la clase que es para hoy día, que es aplicar a crear una app. Lo haremos para mañana. Ya, pero si ya no voy a tener luz mañana y no sé a qué hora va a regresar. Si regresa temprano, lo hacemos. Si regresa antes de las 8, lo hacemos la clase. ¿Ya? Ya chicos, hoy día nos toca crear tu página web. Ya nos toca realizar esta clase. Pero yo ya creé la página web en las interiores clases, ¿no? Ya, pero lo vamos a editar hoy día. Hoy día era para avanzarlo con Mary Christmas, pero como Mary Christmas no ha entrado, ya lo vamos a hacer con ustedes. Ya, vamos a tratar de editar y poner más cositas en sus páginas web que ustedes ya avanzaron con el otro profesor. Tío. Tío. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, cuarista. Ya, ganó la FIO. Comparte tu pantalla, alumno, PIRSEMIN 45YT. Ya. Ya, PIRSEMIN, para entrar a Google Site. Ya, el primero es... A ver, quedan y... Sí, el primero debe ser. Ah, te manda otro, ¿no? Ya, retrocedemos, PIRSEMIN, para retrocedemos. Ya, una vez que ha retrocedido, nos vamos a... Lo dirigimos a vender mejor los puntitos. Ya, en los puntitos buscamos el site. Una vez que hemos encontrado ya el Google Site, nos vamos a... a crear, ¿no? ¿Qué es el blanco, cartel? ¿En dónde? A ver, ¿qué es? Ya. Ya. Vamos a driver. Como quiero, ya tiene su página. Vamos a buscar la página de PIRSEMIN. PIRSEMIN, con esa cuenta tú entraste, ¿no? ¿Qué ya ves con los profesores? No me acuerdo. Ya. A ver, no vamos a... Sí, a ver, no tiene, no tiene. A ver, en computadoras. Sí. No te sale, ¿no? Ya, este... No, nos dirigimos ahí. ¡Ay, no! No se puede. Ahí está bien. Ya. No sé si entró. Ya. Ve ahí donde dice página principal de Google Site. Acá, acá, acá mismo. Ya, te va a abrir. En el símbolo más, PIRSEMIN. Una vez que nos dirigimos en blanco, ahora sí podemos, este, colocar... No apretó aquí. En siguiente, alumno PIRSEMIN. Allá. Falta. Y ahora vamos a dar algo dejo. Ah, ya. Ya. Una vez que estamos, este ya es la página blanco para poder crear nuestra página web con Google Site. Ya. Lo primero que vamos a hacer... Claro, correcto. Está bien, PIRSEMIN. Está bien. Colocamos nuestra página, el nombre de nuestra página que quiere ser, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra portada? ¿Qué nombre le vamos a agregar? No sé, de repente vamos a poner, este, el nombre de nuestro canal de YouTube. O un nombre, este, de nosotros, como PIRSEMIN. 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 ¿Estás ahí con nosotros? Sí. Ya, correcto. ¡Au! 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 Es au. ¿Qué? Ya, un punto más para su nota, para los dos. Fiorella, Piero. ¿Au qué símbolo es de la tabla periódica? ¿A qué elemento pertenece? ¿Qué? El au. El au. ¿A qué elemento de la tabla periódica pertenece? A la vegetaria. Au. Quiero, ¿sabes o no? A dolor. Pregúntale a la mamá y también, para que te ayude. Fiorella, ¿sabes o no? ¿Qué es eso? Creo que es oro. ¡Oh! ¡Felicidades! ¡Felicidades, sí! ¡Ah! Se ganó su punto. ¡Felicidades, sí! ¿Sabes o no sabes? Ya, no sabes. Ya, Fiorella, te acabas de ganar un punto más. No sé si de acuerdo, Fiorella, después de la clase. Ya. Continuando, alumnos, con la clase. Ya, queridos alumnos. Mira, que estoy de buen humor hoy día. Editamos todo lo que es el nombre ahí. Correcto, PIRSME. Muy bien, alumnos, PIRSME. Podemos cambiarlo también de negrita a las letras. Fiorella, ¿estás ahí con nosotros? ¿O dónde estás quedado? Sí. Ya. Por favor, si se quedan, se atrasan, me avisan, por favor. Ya, PIRSME. Pero así está bien, en el centro, déjalo. Ya, mira, ahora PIRSME nos dirigimos acá, donde dice ingresa el nombre del sitio. Ya, ahí colocamos un título. Ponemos nuestro nombre, mejor. Ponemos nombre y apellido. PIRSME, 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 la primera letra del nombre va con mayúscula, acuérdate. Ya, PIRSME, guamán. Ya, ahí está, ahí está bien. Está bien, alumno, PIRSME, está bien, está bien. No, deja ahí acostado, PIRSME, ahí acostado tiene que ir, está bien ahí. Está bien, está bien, no se lo puede poner más allá. Porque todo acá en el mismo, este, longitud, se lo deja, este, no, no pierda, no se lo puede mover. Está bien. Está bien. Ya, PIRSME, acá creo que no te vino, se cambió, ponle bien, ponle bien ahí tu nombre. Ya, chicos. Una vez que ya hemos puesto nuestro, nuestro logo y ya hemos puesto el nombre de la página principal como portada y nuestro nombre de la página, ya, ahora nos dirigimos para acá, acá abajito, y elegimos qué, qué minuto queremos poner acá abajo, para que salga aquí, y elegimos el que más nos guste. Ya, automáticamente parecerá como elegió Pierito, ¿no? Como elegió nuestro compañero Piero. Ya, ya, ¿qué haremos acá? Acá nos da opciones para poner lo que es imágenes, o si tenemos este, en nuestro canal de YouTube, como tiene nuestro compañero PIRSME, y nos dirigimos al canal de YouTube, y buscamos un video, cualquier video, y colocamos el link del video. Selecciona cualquier video, PIRSME, sin más, no, 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 imágenes no, acá donde dice YouTube, YouTube, PIRSME. Aquí, en más, en más, YouTube, y copiamos el link, o pegamos el link en cuyo caso. Copiamos el link, pegamos el link, y listo. Ya, seleccionamos el video, y listo. Y automáticamente acá podemos poner este, ya PIRSME, acá agregamos este título, ¿no? Cómo, este, de qué trata nuestro video, y acá, bueno, para que se suscriba. Como acá. Ya, pero ya está bien. ¿Aquí se va a llamar tu página? Ya, si se va a llamar así tu página, ya. Sí, sí, corazón. Ya. O sea, el diseño que te puse elegido. Ya, automáticamente te aparecerá, y acá en el símbolo más, te vas a YouTube, ya, déjalo ahí, y abre una pestaña nueva, y dirígete a tu canal. A tu canal, a tu canal de YouTube, fío. Vamos a ver, fío, tiene 13 efectores, ¿eh? No, así vamos bien, fío, vamos bien. ¿No? PIRSME, no, no, PIRSME. Ahí, este, sale de este, el esto, bájalo aquí, aquí. Bájalo, bájalo, hasta abajo, hasta abajo. Bájalo. No con el, con tu título no, pero con tu título de canal no. Ya, mira, ya bajaste eso, ahora baja el video. Ya, eliminamos. Ya, mira, para lo que quieres es solo uno, eliminar un piercing, sí, ahí, elimina. Elimina, elimina, elimina. Elimínalo. No, cargar imagen no, eliminar. No. Ya, elimina también eso. También, elimina. Ya. Esta paginita de acá, elimínalo, elimina esto de acá, esta página. Ya, ahora vas a poner este de acá. Ya. Y eso lo vas a poder mover. Y eso lo vas a poner primero el video y abajo el título, ¿no? Para que te salga solo uno. Como va, fiorera, dime, sí o no. ¿Vas bien, vas bien? Sí. Ya, fío. Mira, chicos, mira, este de acá es mi página web. Está cargando, ya está cargando. Unos momentos después. Ya se va cargando los videos, está bonito. Ya, mira, chicos, también pueden hacer esto de acá, ya. Vamos a hacer como yo, como he dicho acá yo, mi página. ¿No? Manico, ¿por qué primero? Ya, está bien, Pismi, ya. Ya, a ver, huevo dorado y ya. Está bien. Ya, mira, Pismi, antes que ya termine ahí y vamos a avanzar un poquito más, ya. Ya termina, Pismi. Vamos acá. En esta parte de ahí. Con mi amigo Odigo. Con mi amigo Zipra Pro. Felizmente no me tocó el alumno en el Zipra Pro, caracho. ¿Qué? Felizmente no tocó el alumno Rodrigo Zipra Pro. A mí no me ha tocado como alumno, felizmente. Eso es lo bueno. Que es una historia cada dos segundos de la clase. Ponen todo bonito ahí, como les gusta a ustedes. está quedando bonito ¿No? Ahí está, Fio, a ver cómo ha quedado su portada, Fio, a ver, quiero ver tu portada, ¿cómo ha quedado? Fifi, ah, está bien, está bien, Fifi, ya está bien, ya mira, Fio, Fio y Fiero, una vez que ya hemos terminado y luego ya lo podemos volver a editar si queremos, nos vamos acá donde dice publicar, ya, a publicar, ya, este va a ser el nombre de nuestra página web, a ver, solicitamos, aquí, a ver, a ver, a ver, pone publicar, Fio, a ver, veamos cómo está la página, ah, ahí está la página de Fio, ahí está tu página, ahí, entonces, la página de Fio, ah, está bonito, Fio, tu página, y luego ya tienes tu, ¿ves? ahí tienes, si, sites, google.com, veedores de dónde, ahí está, Fifi, ahí está, Fifi, Fio, Chauvis, ah, está bonito, está bonito, cerramos en X, Fifi, en X, cerramos la página, cerramos la página, cerramos la página, ya, quedó bonito, ya, 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 Fio, cerramos Google Sites, cierra tu página, ya, ahora entra ahí a Google Sites, a ver si se ha guardado correctamente, ya, ya, entra, ahí mismo, en la primera nada más entra, en crear, ahí mismo te va a aparecer, en la primera entramos, Fio, ¿me escuchas? en la primera, Cualquiera, Fio, ya, cualquiera, este de acá, o este de acá, cualquiera, 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 y correctamente, sí, se guardó, automáticamente, como ven, se guarda automáticamente su página, y ya, más adelante, ustedes lo pueden editar, o crear uno nuevo, listo, chicos, ¿qué tal? ¿cómo les pareció la clase de hoy día? Chicos, no los escucho, ya, Fiora, ¿qué tal? ¿cómo te pareció la página? Estoy acá, 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 ¿qué tal? ¿cómo te pareció la clase de hoy día? Bien. Ahí le ayudas a tu mamaita, también, para que haga su página de su tienda. Ahí está la mamaita, a ver, la mamaita. No, está en clases. ¡Más otra mamaita, tiene clases! Listo, chicos, esta fue la clase del día martes, ya saben que yo estoy un poquito malito estos días, y ya lo estamos recuperando. Chicos, ¿qué les parece si, porque mañana no sé si yo tenga luz, si yo tengo luz antes, llego a tener luz antes de las ocho de la noche, les envío el enlace, ya yo lo voy comunicando por el grupo. Chicos, ¿qué les parece si el día sábado, en la mañana podrán, para recuperar la clase de, supuestamente que es de hoy? ¿A qué hora? ¿A qué hora se levantan? No sé, a las 10, 11. Dime, alumno, Piersmin. No puedo hacer algo. No me deja... No, no me deja publicar. Ya, ahorita hacemos contigo, ya. Ya, chicos, miren. Si mañana, este, yo llego a tener luz antes de las ocho, vamos a hacer esta clase, ya, que tocó para hoy día, que es crear tu canal de YouTube. Perdón, perdón, me estoy equivocando, perdón, perdón, chicos. Es ese de acá, crear nuestra app. Ya, vamos a crear nuestra app para mañana, ya. Y ya, la clase que nos toca el viernes, ya, la clase que nos toca el viernes, la vamos a hacer el sábado, ya, chicos. Que es el video, ya, nosotros, que a todos les gusta, el video con Cantasia. Ya, chicos. Ya, chicos, nos estamos viendo mañana, si es que llego a tener luz, ya. Cualquier cosa, yo lo voy comunicando por el grupo de WhatsApp. Ya, ya, chicos, nos vemos. Chao, Piero, no te veo, pero ya. Ya, chicos, hasta mañana. Nos vemos. Cualquier cosa, ahí, le estoy comunicando por el grupo. Gracias por todo. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y compartir. Gracias.